Ya se debería escuchar, creo Ahí está, pues nada Vamos a empezar Con el precio de nivel 8 Pues nada Pues eso Ya vamos a empezar un poco A ver si puedo yo solo Ahora la gran pregunta es ¿Lo juego en primera persona o lo juego en tercera persona? Vamos a jugar en primera persona ¿Cómo se puede hacer? Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío Y los arbustos vacíos Decidida a buscar vallas La niña se saltó de la mano Y se desvaneció entre los árboles La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre Mientras se adentraba corriendo Hacia las profundidades del bosque Al sentir que alguien la miraba Recordó los cuentos que le contaba su madre Y su garganta empezó a secarse Era el señor murciélago Le dio la bienvenida Y se mordió su ala Ten niña, sacia tu sed Le dijo La niña bebió de su oscura sangre Y sonrió satisfecha Al pasar por un cementerio Nubes de tormenta aparecieron Y el aire se tornó gélido La pequeña empezó a temblar de frío Entonces el tejedor oscuro se dejó ver Y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada Ten niña, abrígate Le dijo La niña se lo puso Y sonrió feliz Atravesó aguas profundas con la esperanza De que un barco la llevara de vuelta a casa Pero la atenazó el hambre Y su corazón se tornó pesado Entonces el rey pez se presentó Y le ofreció una de sus escamas Ten niña, que aproveche La niña comió Y sonrió feliz de nuevo Más adelante Se adentró en el oscuro corazón del bosque Un corcel de hierro llegó Portando un bello engranaje dorado La criatura permaneció en silencio Mientras la niña cogió Lo que pensó era otro regalo El caballo se enfureció Y llamó a las otras criaturas La niña se atemorizó Cuando un fuerte viento sopló Tras las bestias Entonces surgió una bruja Sombría Pero elegante Hola, Walter Mucho ánimo Más cogiste Les petó Así que más nos debes Al momento La niña quedó atrapada En un espejo Vale Se durmió No había un cuento más tétrico Solo tiene seis meses La de la tienda dijo Que era tradicional Un cuento local Además A Rose no le importa Porque no lo entiende Por suerte Nos mudamos aquí Para alejarla de todo eso ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente No seas paranoico No es No importa Lo siento Pero no soy paranoico Solo prudente Pues Ten prudencia Y acuesta a tu hija Haré la cena Tranquila Tranquila, Rose Tu madre no quiere recordar nada Y no la culpo ¿Has dicho algo? Nada Voy a acostarla ¿Qué pasa aquí que me cuesta Tirar la cabeza? ¿Por qué tengo la niña encima? Nuestro gusto musical Ha mejorado con los años ¿Querrás decir el mío? ¿Tienes hambre? ¿No? Pues entonces luego No te acerques Cuando estoy cocinando Cuando haga menos frío Iremos de paseo Vale, ya está Se lo he dicho a tu mamá Ese libro es demasiado A tu madre y a mí Nos encanta esta canción Vale, le da Debo limpiar esto Antes de que Rose aprenda a caminar La expresión de gas en Dulce Es casas cerrado El día 18 El comité completó Subtitulado Sobre la fuga de gas Tóxico en Dulce Luciana En 2017 Se ha concluido Que el incidente Fue provocado Por un escape de gas natural El cual se había acumulado Los sedimentos Que iba a ayudar Jack Baker Y otros tres miembros De su familia Molina Nace después Todo el gas Se sospecha que Ethan Winter Y su esposa Se hallaban cerca En el momento de la fe Pero ambos permanecen En paraderos desconocidos El área ha sido confinada Por las autoridades oficiales Quienes consideran Que el lugar No será habitable Hasta dentro de diez años Todos se han olvidado Ya de esto Baño Ya estamos cielo Muy bien cielo Tranquila Estaré abajo Papá no dejará Que los monstruos Del cuento Te atrapen Me he vuelto a pelear Con Mia La mencioné sin querer Lo que pasó hace tres años Y perdió los nervios Hemos conseguido empezar Una nueva vida en Europa Y por fin podemos Criar a Rose Como es debido Aún así Todavía me siento Como si estuviera Atrapada en el infierno De Luciano Sé que a Mia No le gusta hablar de ello Pero ¿Podemos realmente Olvidarnos de todo Lo que ha pasado Y pretender que nunca ocurrió? No deberíamos Serpentarnos lo que pasó Para poder vivir Nuestra vida con Rose Sin que esas sombras Se cierren Sobren nuestra cabeza Constantemente Es lo menos Que podemos hacer por ella Sé que a Mia Piense igual No habría perdido los nervios En el hospital De esa manera Si no le importas Dios mío Tengo la voz Hecha mierda O algo Hola Mira Es genial El vídeo Rose está bien No es paranoia Si alguien te persigue ¿Se te persigue? No es necesario Ojalá siempre estemos así de bien. ¿Está bien? Durmiendo como un bebé. ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Esas manos! Es chorva de legume. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no vivas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que, encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir... ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¡¿Qué has hecho?! Lo siento, Isa. ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, muévete! ¡Despejado! ¿Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! ¡Ethan! No. Encarga usted. Doctora. Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Es que el tema de Valtrán muera mucho. Vamos. Ten fe. ¿Vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito. Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira. Todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Susan! Tú y yo no eres capaz. Mia, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder. Tengo que cogerlo. Tengo que cogerlo. Dios. Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? Y Rose. ¿Con quién hablo? Este canal es privado. No está en la posada, ¿verdad? Vale, luego lo escucho. ¿Qué coño ha pasado? No está en la posada, ¿verdad? Ojetivo de lucirlos. Objetivo de lucir. Eliminar el objetivo y recuperar el cuerpo. Poner a salvo awinds de ig meaning. Y luz. Transportar a los wind. Gracias a las cepas. A rendir el conocimiento. Necesitamos al menos dos agentes para el transporte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Porra, Ethan. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde coño estoy? ¿No hay nadie? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Qué pasa? 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 No sé qué tengo que hacer ¿Qué pasa? 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 Y murió ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? ¿Eh? ¿Me escucha? ¿Qué pasa? Eres tú... El padre de la niña ¿Niña? ¡Espera! ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Rose! ¡Rose! Sí... Está en peligro Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¿Rose está aquí? ¡Vamos! 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 del licans, monstruos lupinos de las leyendas, presos porque devoren nuestra carne, presos porque no sacan de pedazos. O sea que son hombres lobos, por eso decirlo. O sea que son hombres lobos. O sea que son hombres lobos, por eso decirlo. O sea que son hombres lobos, por eso decirlo. O sea que son hombres lobos. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... ¡Nadie! Ven. ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! ¡Julian, cálmate! ¿Quién es? ¡Un amigo! ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian, déjanos entrar! ¡Olerán la sangre! ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? ¡Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo! Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid. Por aquí. ¿Tú no eres del pueblo? No. Soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Espera, voy a ver al resto. Se han vuelto a colarse. Se han llevado mal ganado. No creo que consigamos sobrevivir al invierno. Ernest ha desaparecido. No sabemos dónde está. ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Por aquí. Entra, los demás se esperan. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Vaya, Anton. Ayudo a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. ¿Son los que quedan de todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! ¡Un pobre, inválido, una estúpida, llorona de mierda! ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡A la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? ¡No lo sabemos! Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Lean? No. No. Sigue ahí fuera. En algún sitio. Fuera por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Dioses, oíd nuestra voz, juntos como uno en rebeldía. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz del alma. En la vida y en la muerte. Damos gloria. Madre Miranda. Bien, el té ya está listo. ¿Me ayudas, Helena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! ¡Madre! ¡Helena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No empatará! ¡Debemos irnos! ¡Suéltalo! ¿Helena? ¡He dicho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese ya no era tu padre! ¡Has hecho lo correcto! ¡Helena! ¡Helena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todos se vienen abajo! No podías sacarlo. ¡Ya no era él! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No hay absolutamente nada! ¡Le Apostado! ¡Dónde está el agua! ¡Nos vamos! ¡No! No, no. No, no. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Ethan! ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir. ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila. Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerán. ¡Vamos! Aguantará. Ahí. Esa es la salida. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos. Son demasiados. Umi se escucha bien. Te voy a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera! ¡Es peligroso! ¡Aguanta! Vamos. Dame la mano. Ethan, ve. ¡Salva a tu hija! ¡Elena! ¡Aguanta! ¡Agárrate! ¡Aguanta! ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto... Esto es... Demasiado. Es una pesadilla. ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Jotel! 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 ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? 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 ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? 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 ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dicen! ¡Oh! ¿No pensarías que te dejaría ir, no? ¡Tengo que entretener a Donna y a Moro! ¡Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada como la ternera fresca americana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por poco! ¿Esos monstruos tienen a Rose? ¡De acuerdo! ¡Si, Ro? En la una otra la No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le he estado esperando, señor Winters. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Disculpe, mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas... Lo que necesite a su disposición. Quiere que elija yo. En té, he preparado un regalo especial para usted. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Poderosa pistola de Abel Wesker ¡Gracias! Esta es la vida ¿GUta que me shas? ¿Sus armas están al día? Me ofrezco a modificar sus armas personalmente. Espero que vuelva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Rose está aquí? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué hacer 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 Y la historia Y la historia La verdad que Está bastante guay A mí me encantó Y la jugabilidad de momento Me está encantando también Lo único que he tenido He tenido que calibrar La sensibilidad de la cámara No sé qué hacer Matar la señora Me estaba atacando No sé qué hacer No sé qué hacer Llego No sé qué hacer Gracias. 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 Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y ha resultado ser demasiado para mis hijas cuando lo encuentre. No, madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. ¡Al infierno con la ceremonia! Ese hombre pagará por lo que ha hecho. Recibimos la llamada de madre de Miranda para decidir el destino del padre de la niña. Solo pensar que somos familia hace que se me estremezca. ¿Cómo es posible que se me considere hermana de esos engendros? Especialmente de Heisenberg, el secretino en aprenderías motales ni aunque se lo enseñara a base de bofetada. Me hubiera cortado en pedazos de no ser por madre Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo. Unas hijas obedientes. La vida eterna. ¿No es cierto? ¿Es que no soy su favorita? ¿Es que no soy especial? Necesito beber algo. Está celosa Miranda. Dimitrescu, perdón. Rose, ¿dónde estás? ¿Ahora? ¡Gracias! Mi minuto. ¿Ahora me hagas el abuctor? No! No, no, no! No, 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 no! Oh, no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Cómo te atreves! ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Y te mataré! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dios! ¡Aquí está! ¡Es un poco de dolor! ¡Es un poco de dolor! ¡Aquí está! ¡Adelante! ¡Hemos ahora! ¡Aquí está! ¡No! ¡Ah! ¡Y malo! No voy a perder el tiempo. Correr no te servirá de nada. ¡El potín que milagroso! ¡Bien! ¡Joder con el castillo! ¡Ah! 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 No, no. Se hace saber que el pintalario de Nuestra Señora ha desaparecido. Saluda a quien lo encuentre que lo deje en dueño. Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor. Primer día desde el inicio del tratamiento. Las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor. Parece una mosca corriente. Dos días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de mosca. Al parecer están consumiendo su carne. Cuando abrí la ventana algunas de las moscas cayeron fulminadas. Creo que el frío las petrófica. Cerré la ventana rápidamente para evitar debilitar más a los insectos. Otro día desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo. Todo lo que queda es una masa escuerda en forma humana. Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color. Los que estaban sobre la cara son pálidos. Y lo que están sobre los labios parece ser de un tono rosado. Seis días desde el tratamiento. La masa de insectos se ha transformado en los cuerpos humanos. Las tres jóvenes se han despertado y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas. Noto un vínculo entre nosotras, como madres e hijas. Edith, he decidido sus nombres. Bella, Daniela y Cassandra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estructura similar a los moscardones de carne, aunque con diferencias en la cabeza. Son carnívoras y consumen carne con vivo. Para captar a sus pruebas desprevenidas, se reúnen sus usanos feromonas y adoptan la apariencia de un ser humano. Se producen cuando un cadó pone huevos en el afintión, pero las moscas no pueden reproducirse por sus olas. Son débiles en su deporte o descenso de temperatura, especialmente si es un descenso inferior a los 10 grados. En ese caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico. Estamos hablando de algo similar a la criptobiótico de los tardígrados o de los polipetilumvanderbranqui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está hablando? Creo que está ahí detrás Señora de Mitreco, déjame ¿Por qué estás rotando? ¿Por qué estás rotando? ¿Por qué estás rotando? ¿Por qué estás rotando? Y sales en tres días ¡Sos inimputable, hermano! Ahí está Adiós, señora ¿En serio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Sos inimputables! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! ¿Por qué haces esto? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡No irás en serio! ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¡Hace mucho frío! ¡Un sueño! ¡Sólo es un sueño! ¡Maldición! ¡No! ¡Yo quiero morir! ¡Qué asco de bichos! Otra muerte. ¡Gracias! 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 He oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte. Está en algún lugar del castillo. Parece ser una antigüedad de la Edad Media impregnada con una mezcla de venenos procedentes de todo el continente. Se dice que fue construida para matar demonios y muertos. Es fascinante, pero nadie se ve dónde está. Habita falta. ¡Gracias! ¡Gracias! Es finales en las chines dos cuáles de electricidad beschäftéseco Baracón V ¡Suscríbete! 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 ¡Cassandra! ¡Ven aquí! ¿Qué está haciendo? ¡Bert! Es un placer ver que está bien. ¿Qué tal va todo? Mi rastro de Rose. Siento mucho oír eso, la verdad. Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo. ¿Tiene todo lo que necesita para el viaje? He ampliado mis servicios. ¡Venga, echa un vistazo! Bien, estaba pensando en cómo pasar el tiempo. No me haga caso. Déjemelo a mí. ¿Qué? No importa, todo listo. ¿Qué? No importa. Gracias por su compra. ¿Qué compras? Salgo. Espero que vuelva. Gracias. 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 Gracias.